Oración a Santa Mónica por los hijos que no están casados, pero viven con su pareja. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagas esta oración a Santa Mónica durante nueve días consecutivos para suplicarle que sea ella quien nos ayude y que nuestros hijos reciban la luz del Espíritu Santo y digan, sí quiero casarme por la Iglesia Católica. ¡Aleluya! Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa Mónica, aquí estoy delante de ti, suplicándote a ti que eres patrona de los matrimonios, que ayudes por favor a mi hijo, mi hija, que no están casados todavía, pero que ya tienen una vida de pareja. Santa Mónica, a ti recurro porque tú creíste en el matrimonio, confiaste en la ayuda de Dios y nunca te rendiste ante las adversidades matrimoniales, sino al contrario, seguiste adelante, no te cansaste ni te rendiste, oraste por tu esposo hasta convertirlo en santo. Por eso, te doy gracias, oh querida Santa Mónica, por todas las cosas bonitas y maravillosas que tú hiciste para salvar tu matrimonio. Ahora estoy aquí. Tú sabes, Santa Mónica, que me siento muy triste. Yo eduqué a mis hijos en la doctrina católica y lo que más anhelo es que vivan apegada a ella, pero lamentablemente no me han hecho caso. Me entristece muchísimo que no busquen el sacramento del matrimonio. Tú sabes, Santa Mónica, que yo les he hablado de muchísimas maneras del matrimonio católico, de lo bonito que es estar casados por la iglesia, de lo maravilloso que es tener una vida recta a los ojos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo predicó que el matrimonio es importante porque los dos son una sola carne. Ahora, Santa Mónica, ante estas dificultades, yo me siento triste, me siento desanimado porque mis hijos no han logrado escuchar la palabra de Dios y no quieren casarse por la iglesia. Sé que esto, lamentablemente, es una tentación del enemigo que le presenta a muchísimos jóvenes a muchísimas personas para alejarlos de la verdadera fe, para confundirlos. Es una tristeza que las personas ya no prediquen que el matrimonio es la mejor manera de formar una familia. Y a causa de eso, hay muchos matrimonios, parejas, que se dividen, que se divorcian, que ya no están dispuestos a estar juntos. Es una tristeza porque muchos niños se quedan sin la familia completa, pierden a su papá o a su mamá a causa de una mala elección. Por eso te pido, Santa Mónica, mi hijo que en estos momentos no está casado por la iglesia católica, ayúdale, por favor, te lo suplico, con todo mi corazón para que recupere el camino, para que se dé cuenta el error en el que está. Es muy difícil ser familia, y sin la bendición de Dios, todavía más. Por eso, Santa Mónica, ayúdate, lo suplico, a mi hijo, a mi hija, para que entienda, para que abra su corazón, para que escuche al Espíritu Santo, y se dé cuenta que la mejor manera de formar una familia es el matrimonio católico. ¡Qué ilusión me daría que ellos se dijeran un sí para siempre! ¡Qué bonito sería que lleguen ante el altar de Dios y consagren su familia! Te pido, Santa Mónica, que deposites en mis hijos sentimientos de fe, de esperanza y de muchísimo amor, para que de esa manera se esfuercen por tener a Dios en medio de ellos. ¡Quítales, te lo suplico, esas ideas negativas que hacen pensar que con que tengan fe es necesario, que con que se amen es suficiente, que con que estén juntos y no tengan problemas, basta, ayúdales, te lo pido, oh gran santa, para que se den cuenta que es importante la bendición de Dios nuestro Señor, para que su matrimonio perdure, para que siga adelante, para que no se desanimen, para que venzan todas las dificultades, para alejar a todos los demonios que quieren romper la familia, que quieren destruir el matrimonio. ¡Oh Santa Mónica, ayúdate, lo suplico, a mi hijo, para que pueda regresar al auténtico rebaño del Señor, y se den cuenta de lo maravilloso que es estar casados por la iglesia católica! Y es que si no lo hacen, después empiezan con otras ideas igualmente falsas, como pensar que sus hijos no necesitan los sacramentos. Siento mucha tristeza en el corazón cuando escucho que las personas ya no le dan importancia a los sacramentos. Por eso te pido, oh gran santa, ayuda a mis hijos, para que amen los sacramentos, el sacramento del matrimonio, para que se preocupen por el sacramento del bautismo en sus hijos, por la confirmación, por la primera comunión, para que le regalen a sus hijos lo más bonito y más maravilloso que es la fe en Dios mi Señor. ¡Santa Mónica, te pido por favor que no desampares a mis hijos! Cuídamelos por favor, que tengan muchísima fe en Dios mi Señor, y sobre todo, un gran amor por los sacramentos y por los mandamientos de la iglesia católica. Cuánto quisiera que mi hijo, que mi hija, que está en esta situación, cambie completamente y se vuelva un defensor de la fe, y de esa manera se consagre al Señor. Cuando las personas me platican que sus hijos se convierten, que no estaban casados, y que ahora se dan el sí en la iglesia, allá en el altar, mi corazón se llena de júbilo y de gran esperanza. Cuánto quisiera yo que pasara esto con mi hijo, con mi hija, y sé que va a pasar, sé que tú, Santa Mónica, me vas a ayudar. Tu vida matrimonial no fue fácil, mas sin embargo, tú alcanzaste la santidad, y eso es algo increíble. Por eso, Santa Mónica, te doy gracias por el testimonio que diste, y estoy confiado en que tú vas a ayudar a mi hijo, a mi hija, para que ame el sacramento de la iglesia católica, para que vuelvan a comulgar, para que vuelvan a estar presentes en la iglesia. Pero regálales, te lo suplico, muchísima humildad, porque lamentablemente siento que lo que les falta es docilidad al Espíritu Santo. Yo les he hablado muchísimo de Dios, les he hablado de la fe y de la esperanza, pero lamentablemente siento que a causa de la falta de humildad, ellos no me escuchan. Por eso, oh Santa Mónica, enseña a mis hijos a ser humildes, te lo pido con todo mi corazón, que le echen muchísimas ganas, y que se arrepientan de ese modo de vivir que llevan ahora. Me preocupan mis nietos, me preocupa que ellos tampoco busquen el matrimonio católico, eso sería una tristeza todavía más grande. Por eso, Santa Mónica, ayuda por favor a mis hijos e hijas, te lo pido con todo mi corazón, para que den testimonio a mis nietos, para que ellos se casen, y mis nietos sean buenos católicos, y busquen la bendición de Dios en esta bonita aventura, que es el matrimonio católico. Oh Santa Mónica, no desampares por favor a mi familia, tú sabes que yo siempre traté de inculcarles los mandamientos, la ley de Dios, lo que es correcto y bueno a los ojos de Jesús. Por eso, ayúdame, te lo pido, yo estoy desesperado, ya no sé qué más hacer, por eso recurro a ti, porque sé que aquellas personas que a ti acuden, reciben siempre ayuda, sobre todo cuando se trata de ayudar a los matrimonios, de auxiliar a las familias. Gracias Santa Mónica, porque sé que tú me vas a ayudar, y que mis hijos me concederán la gran dicha, de verlos en la iglesia, pidiendo la bendición de Dios, pero definitivamente, la recompensa más grande, será cuando ellos, estén muy felices, casados por la iglesia católica, y se den cuenta de todas las bendiciones que se estaban perdiendo, de todo lo que estaban dejando atrás, de todas las cosas que estaban perdiendo, por no decirse sí delante del altar de Dios. Gracias Santa Mónica, estoy seguro que los vas a ayudar, y por eso te doy gracias, por eso me siento tranquilo, contento y dichoso, porque sé que no vas a desamparar a mis hijos, y que ellos encontrarán la verdadera luz, que es el sacramento del matrimonio. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Santa Mónica, por atender mi oración. Gracias por el milagro que voy a recibir. Amén. Querido hermano y hermana, te agradezco que me hayas acompañado, a hacer esta bella oración. Recuerda, hagámosla juntos, durante nueve días, para que tu hijo, tu hija, que no está casado por la iglesia, se anime, a decirle al Señor, sí quiero tu bendición, en mi vida, en mi familia, en mi pareja. Amén. Hermanos y hermanas, gracias de todo corazón, por haber visto este video, o esta reflexión, no se te olvide suscribirte, por favor, regálame la bendición, de tu suscripción. Y bueno, vamos a terminar, ofreciendo nuestro corazón, nuestra consagración, al corazón inmaculado, de la Virgen María. Les pido que si pueden, se pongan de pie, y repitan después de mí. Oh María, Virgen poderosa, Madre de misericordia, inmaculado corazón, a ti nos consagramos con la fuerza, de que en ti, encontraremos consuelo, gozo y protección. Que tu inmaculado corazón, proteja a nuestras familias, y al mundo entero. Amén. Que Dios te bendiga mucho, nos vemos el día de mañana, o hoy, para hacer alguna otra oración, o otra meditación. Me pongo en tus oraciones, y con mucho gusto, yo pediré por ti, al inmaculado corazón, de la Virgen María. Amén.